Yo le digo al enemigo Para ver que suena la vida Hay otro allá que ha girado la montaña ¿Viste? ¡Que puta! ¡Construya! ¡Malpario! Soto para acá ¿Pero cómo? Otra vez lo mismo Joker Lo mismo Los tipos muertos y tumban a Juan Segura Maricón, pero va a G1 No, no es eso, no es el juego No, no es eso, estoy hablando del juego Ah, venga, ¿quién cogió el meski? ¿Qué meski? Aquí lo cae, una SCAR Se llama Maricón ¿Ustedes vieron eso? El tipo muerto Y tumba a Juan ¿Cómo? The killer Alguien cogió la SCAR Alguien cogió... Este me lo estuvo, juro No, este que me lo di Solo vi a uno El killer, por ti, el llanto del lobo A este tributo Se nos murió uno de la banda Se nos murió uno de la manada Es una celebración, es el llanto Que cuando el lobo hace es el llanto No, es el celebrando, Juan Mira, coge la pistola de... Coge la pistola de... Maricas, ¿quién cogió el meski? Ah, qué cabrón es verdad ¿Qué meski, Juan? ¿Qué meski? Había un meski en el piso, hombre ¿Dónde cogió ese? Que no salió todavía Ahí salió otro Ahí viene Mira, mira donde va Está solito, papi No lo veo No lo veo Calla como el fuego artificial En la montaña lo vi No lo veo Muñata, hay que ganar este juego también Porque...